La luna Salta, salta, es un lindo día Salta, salta de felicidad Gira, gira, con mucha alegría A la madre tierra hay que celebrar Tenemos la luna, también el sol Y la madre tierra nos da lo mejor También arbolitos y muchas flores Ríos, montañas de muchos colores Salta, salta, es un lindo día Salta, salta de felicidad Gira, gira, con mucha alegría Salta, 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 es un lindo día Blanco, azul y rojo Tres colores son Yo los llevo dentro De mi corazón Banderita mía Yo te doy mi amor Para defenderme Muy valiente soy El azul del cielo El blanco de la montaña El rojo del huehuihue Y la sangra gafana Lameando siempre se vuelva mi banderita chilena Lameando siempre se vuelva mi banderita chilena